La vigésima octava edición de conferencias internacionales de PLEA, Passive Flow Energy Architecture, evento para el desarrollo, documentación y difusión del diseño bioclimático y de la aplicación de técnicas innovadoras para la arquitectura sostenible, se celebró en la Pontificia Universidad Católica del Perú del 7 al 9 de noviembre. En esta ocasión tuvimos el honor de conversar con dos exponentes de lujo de esta edición. Estamos con la arquitecta Brenda Vail, ella enseña en la Universidad de Nueva Zelanda y tiene un amplio conocimiento en temas de sostenibilidad. ¿Puedes explicarme un poco sobre el diseño vernacular y qué podemos aprender de eso hoy en día? ¿Por qué es importante tenerlo como referencia? Bueno, por muchos años, la gente ha vivido vida muy sostenible y vivieron esas vidas en ediciones vernacular, así que de las ediciones vernacular podemos aprender cómo la gente usa sus recursos locales para poder hacer sus ediciones, cocinar, comida, cultura y eso es realmente la esencia de la edición de la edición vernacular. ¿Cuáles proyectos de tus propios, o los proyectos que trabajaste en los que trabajaste en los los principios de la arquitectura sostenible? Creo que probablemente el proyecto de la vivienda de Hockerton en el Reino Unido, el desarrollo de la vivienda de la vivienda de combustible fósil y el desarrollo de la vivienda de combustible construido un poco más. ¿Completemente buried under el terreno? Lo completely buried under el terreno, con solo una lado del sol frente a la medica. ¿Por qué, podría decir? En la Reino Unida, el surco. Ok, en el Reino Unida. Procesó todo su árbol, tomó todo su agua, creció el de la vivienda en el sitio, generó toda su energía de energía renovable de sistemas y además había algún supl essentially de transporte electra. ¿Qué es lo que les más marketing de la vivienda? Algunos arquitectos, incluso médicos, hablan sobre el concepto de un edificio saludable y saludable. Bueno, te preguntes sobre los edificios de vernacular, y creo que esos son los edificios saludables, porque las personas han estado viviendo en ellos durante muchos años. El problema ahora es que con los edificios modernos, los abrimos y los acondicionamos, y no necesariamente usamos los ductos de acondicionamiento de acondicionado. Y, por lo tanto, tendremos muchos hidratos de acondicionados, muchos de los edificios de acondicionados que ofrecen a toxic gases, como la carpeta de acondicionado, y algunos materiales de acondicionados no son muy buenos. Y todo eso puede hacer personas mal. Y la otra cosa interesante que añade al edificio de acondicionamiento de acondicionado es personalidad. Deodorantes y perfumes son otro gran contaminante de acondicionamiento de acondicionados. Y en Canadá, en los edificios de oficina, no te permiten usar deodorantes. No te permiten usar deodorantes. Sí, en el interés de la calidad de acondicionado. Muy interesante. Oh, estamos muy lejos de eso aquí en Lima. Estamos con el arquitecto Eduard Neng. Él es profesor en la Universidad de Hong Kong y está aquí en Lima dando una serie de conferencias acerca de su trabajo. ¿Cuáles de los proyectos que trabajaste en los proyectos de acondicionados pueden ser el objetivo de la arquitectura sostenible? Uno de mis proyectos en la ciudad era una escuela que construyó para mejorar la vida de los niños junto con la ciudad, para ayudarles a aprender mejor. La escuela se construyó de material natural, así que es muy sostenible. Y usamos una tecnología muy sofisticada científica para optimizar la calidad del ambiente. ¿Cuáles de los materiales naturales? Por ejemplo, la tierra. Muchos de tierra. Estones, bambúes, y un poco de wood. Así que, al final del día, los niños pueden estudiar en la escuela sin calor. los niños pueden estudiar en la escuela sin calor. Estos son muy confortables. Así que, este es uno de los proyectos que me siento orgulloso de cuando puedo mejorar la vida para los ciudadanos. Estamos con el arquitecto Eduardo Durante. Él se encarga de ver todos los asuntos relacionados con lo que es el cambio climático en el Ministerio de Ambiente. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Queríamos empezar hablando sobre cuáles son los principales desafíos que tiene el Ministerio de Ambiente para poder convertir a nuestra sociedad en una sociedad que vive más en armonía, de manera sostenible y de acuerdo a los recursos que tenemos hoy en día. En términos de cambio climático, tenemos un serio reto porque están cambiando, pues, los climas y las condiciones de habitabilidad de la ciudad y de habitabilidad de las casas en general. La arquitectura juega un rol muy importante. Y, en ese sentido, tenemos una línea de trabajo para hacer una arquitectura que sea, no solamente más sostenible, sino más confortable desde el punto de vista bioclimático, mirando la necesidad tanto de las nuevas condiciones que va a imponer el cambio climático en términos de temperaturas, humedad, etcétera, no solamente en Lima, que no tiene grandes variaciones, sino en el resto del país, y al mismo tiempo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el exceso de uso de energía o el exceso de uso de materiales como cemento y otros. O sea, hay iniciativas, proyectos que se están trabajando desde el Ministerio de Ambiente para poder influenciar la manera como se diseñan los edificios de una manera más sostenible. Hemos iniciado un proyecto muy interesante con ayuda de la cooperación canadiense. Vamos a hacer un par de ejemplos en una zona tropical, por ejemplo, y en una zona fría, porque esas son las zonas en el país que exigen a la arquitectura. Y, lamentablemente, la copia de lo que se hace en Lima en regiones como Iquitos o en Puno no es lo más saludable para una arquitectura vivible, para una ciudad vivible. Se trata de hacer un efecto demostrativo con una ayuda que conjugue buen uso de materiales, buen uso de técnicas, atención a los aspectos climáticos y reducción de costos, en lo posible, sobre todo por el uso de energía. Lo ideal es que cada región tenga una arquitectura adecuada a las exigencias climáticas y a las exigencias del diseño urbano, que, a su vez, debiera estar también basado en el propio paisaje, en las propias condiciones de cada región. ¿Y en el tema cultural eso también se va a trabajar? Sí. Hay que respetar las culturas locales. Lamentablemente, a veces contaminamos por la imitación que tenemos de culturas más desarrolladas o de otros regímenes climáticos, de otras realidades geográficas, tendemos a copiar y esa copia que hacemos principalmente en Lima influye negativamente en otros lugares. Se piensa que eso es lo adecuado, eso es lo elegante, eso es el progreso. Y no necesariamente, por cierto, es así. ¿Cómo se empieza esta primera edificación? Estamos trabajando con el sistema financiero, COFI está muy interesado, por ejemplo. Estamos trabajando con universidades, con la Cámara Peruana de la Construcción, con una entidad que se llama el Grill Building Council, que está empeñada en hacer arquitectura y hábitat en general urbano y arquitectónico mucho más vivible y más eficiente, tanto en costo como en adecuación climática. ¿Cómo cree que se puede cambiar, por así decirlo, el chip de las personas en cómo ven ellos en las ciudades, sobre todo en la arquitectura sostenible? Es un cambio muy lento, es un cambio complejo, es un cambio generacional. Generalmente en los niños se puede empezar más fácilmente que los niños convenzan a sus padres de la necesidad de adecuarse más a las exigencias climáticas, por un lado, que descubramos las ventajas económicas de hacerlo, porque entonces los constructores, la vivienda, la industria de la construcción, la industria de materiales de construcción, arquitectos y diseñadores van a usar estas innovaciones y van a crear entonces un nuevo paradigma, un nuevo modelo de vivienda más eficiente, más económica y que se va a convertir entonces a lo que se debe aspirar.